Bueno, un partido donde no se dieron las cosas. Contanos un poco cómo lo viste y sobre todo, cómo estuvo bajo el aro. Bueno, la verdad es que nos ganaron con lo que sabían que iban a hacer. Con las corridas, con la pelota bajo el aro, con la transición defensiva de Zafar. Zafar fue muy bien, nos rompió por todos lados. Y bueno, debajo el aro fue una lucha muy fuerte, que no nos favoreció nada a mí y a Martín. Pero bueno, vamos a trabajar duro para dominar la parte interna. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué crees que, como le comentaba Pepo, ¿qué fue lo que pasó después del partido que jugaron contra Saborenzo? Ahora este, el mismo rival, y sin embargo, desde los primeros 5 minutos parece que nunca pudieron dominar el partido y como que se bajaron los brazos. Sí, fue pura y exclusivamente concentración, porque no había mucho para corregir con el partido anterior, pero nos ganaron con lo que sabían que iban a hacer. Bueno, igualmente, bueno, ya hay que dar vuelta a la página, se viene el ferro. ¿Qué pensás que hay que hacer para, bueno, lograr el triunfo, sobre todo en casa, que es importante ganar en casa? Bueno, lo principal y primordial que tenemos que hacer es cambiar la cabeza, entrar desde el primer momento concentrado, intensamente, y bueno, tratar de bajar los puntos de local, que no están haciendo mucho.